5-7-9-0-1-18 Sin censura con Vicente Serrano Debo de admitir que de lo que me fascina de este espacio Sin censura, libre como el viento independiente Es que nosotros encontramos en estas historias como las que acabamos de presentar Una noticia que compartir Porque en otros lados o no se atreven o no les interesan o no les conviene Pero nosotros hemos decidido darle espacios a las noticias que nosotros consideramos Que son importantes para ustedes Ojalá que estemos cumpliendo con ese objetivo Pero eso es lo emocionante de una trinchera independiente como esta Y además lo sabroso de poder con la frente en alto y con la mirada fija decirles Somos honestos, no recibimos dinero de gobiernos No recibimos dinero de campañas políticas, políticos, candidatos, partidos Nosotros subsistimos gracias al apoyo de personas como usted Comprometidas que nos donan en nuestra cuenta de GoFundMe O en las oportunidades que tienen en YouTube O con nuestros patrocinadores Es que podemos reírnos y pitorrearnos un rato De aquellos seguidores de Morena o de Andrés Manuel López Obrador Que nos dicen del PRIAN o vendidos cuando hablamos de Andrés Manuel López Obrador O aquellos que nos llaman pejezombis cuando hablamos del presidente Peña Nieto O del PAN O sea, todos nos tiran Ya le aprendí a agarrar sabor a eso también Todos nos tiran calabaza Miren nada más Y ello demor Este es un canal más de pejezombis pagado por Andrés Manuel López Obrador El sistema político mierdero es una cagada de partidos políticos Que no conforme con pagar a los medios mexicanos Pagan a los medios en Estados Unidos Es un asco saber en qué se gasta el dinero Morena Todo el sistema es lo mismo Y ello No Nosotros no recibimos dinero de Morena ni de Andrés Manuel López Obrador Dios nos libre Y no porque en algún momento no vayamos a decir que Andrés Manuel es la mejor opción Es lo más congruente Es el que tiene autoridad moral Sino porque eso nos limitaría de poder criticar incluso a Andrés Manuel López Obrador Como lo hemos hecho con firmeza cuando lo hemos considerado necesario Pero me llama mucho la atención y por eso lo comparto Porque este yeyo demor ya nos está tirando calabaza Bueno, tan así que se ríe Alfonso Ceiba que es dirigente de Morena aquí en Chicago Con el que tenemos agarrones sabrosos de vez en cuando Y a quien le agradezco mucho que haya hecho lo posible para que nos diera la palabra En el evento de Andrés Manuel López Obrador aquí en Chicago ¿Y qué resultó de eso? Una crítica abierta de este servidor Andrés Manuel López Obrador por el que en su momento nos decían vendidos Pagados por el gobierno y PRIAN Pero fíjese, eso es lo sabroso de dirigir, de conducir este espacio libre como el viento sin censura ¡Gracias! ¡Gracias!